¡No, no, no! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué mereces el sacrificio? Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final Cuando me hace amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hice de verdad, yo sí lo hice de verdad Mientras no salía de mi alma, otro amor se iba metiendo Y me hace muy difícil olvidarme y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar ¡Gracias!